Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hermanos. Me siento muy agradecido con el Señor de que me hagan dado una oportunidad de poder participar con ellos en esta temática que ellos tienen siempre todos los sábados. Me interesa bastante y animo a los jóvenes y a los directores que sigan esta temática que ellos tienen de los libros del Espíritu de Profecía basados en el Espíritu de Profecía y en la Palabra de Dios. Y les digo porque realmente se ha hecho bastante interesante entender a la luz del Espíritu de Profecía la Palabra del Señor. Hemos aquí escuchado mensajes sorprendentes de jóvenes que se han esforzado en explicar, en leer, en motivarse a crecer en la vida espiritual y en el conocimiento de la Palabra de Dios. Y yo estoy muy agradecido porque ellos me dieron en este momento una participación con ellos. Qué bueno, les agradezco a Dios y a ellos porque me tomaron en cuenta. Así que esta tarde vamos a hablar de algo bien importante. Yo pienso que el tema del Sermón del Monte es, en otras palabras, yo quisiera decirlo, es cómo es que el Señor Jesús abre las puertas para que podamos entrar al Reino de los Cielos. Eso es interesante. ¿Quién no quiere entrar al Reino de los Cielos? Pues yo creo que todos, verdad, queremos entrar. Pues el Señor abre las puertas y muestra, el Señor Jesús allí muestra los, no quisiera decir requisitos, pero los requerimientos para nosotros, para que todo, tanto el rico como el puerto, podamos entrar al Reino de los Cielos. Y antes de abrir la Palabra del Señor, yo les quiero hacer una invitación que intercedamos al Señor para que hoy nosotros podamos comprender esas palabras tan interesantes del Maestro de Maestros que diera en aquel monte. Vamos a orarles y me tiré de rodillas todos los que podamos ir de rodillas. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, le agradecemos por un sábado más que nos concede. Aquí estamos, Padre, en este programa de jóvenes para escudriñar su Palabra. Abriremos su Palabra y pedimos, Señor, que su Espíritu Santo nos prepare para escucharla, atesorarla y encontrar las condiciones, Padre. Ya sé que, ya que debemos saber que la entrada al Reino de los Cielos es condicional. Señor, no son condiciones difíciles que usted haya puesto de un requisito tan grande que no se pueden alcanzar, pero es aquí las condiciones que nos ayudan a entender realmente cómo es el Reino de los Cielos. El Reino de los Cielos es muy diferente, Señor, al Reino de este mundo, a los reinos de este mundo. Pues aquí el que más sabe y el que más tiene es el predilecto para formar parte de ese reino, pero en su reino, Señor, es diferente. Ayúdenos a entender esa similitud, esa, Señor, esa humildad que se necesita para entrar en los cielos. Gracias, le suplicamos por el Espíritu Santo en este lugar. Y bendiga a los jóvenes de esta tarde, en esta programación. Le pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, pues, este, vamos, este, entonces, les invito a abrir la Palabra de Dios en el libro de Mateo 5. Y yo nada más quiero que veamos desde dónde comienza el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y es en el versículo 1 que comienza el Sermón del Monte. Y le van a dar la página hasta el 6, el 7, y todo lo que es el capítulo 6, 5, 6 y 7, hasta el 7, versículo 28, termina el Sermón del Monte. Imagínense qué tan largo no ha estado el Sermón del Monte que el Señor Jesús dio en aquel lugar. Era un Sermón muy grande, bien interesante. Pues, hasta el versículo, hasta el capítulo 7 del versículo 28, comienza, termina el Sermón del Monte. Y es interesante cómo el Señor comienza, comienza, hermanos, este gran Sermón. El Sermón del Monte debe ser algo bien interesante para nosotros. Debe ser para nosotros algo que todos nos debemos interesar en esto. Debemos, como las multitudes de aquel tiempo, acudir a escuchar las palabras de Cristo. Porque Él aquí, en este, en este Sermón, Él pone unas condiciones que nosotros hoy debemos saber si queremos entrar en los cielos. El deseo de toda la gente registra que este Sermón, aunque era para los discípulos, fue pronunciado, fue pronunciado, hermanos, para, a oídos de una gran multitud, a oídos de una gran multitud. Dice, dice que, que después de que Jesús ordenó a su iglesia, a su iglesia principiante en ese tiempo, después que el Señor la ordenó a sus apóstoles, se fue con ellos a orillas del mar. Y ahí en las orillas del mar, ahí en las orillas de ese mar, ahí por la mañana, muy temprano, registra el deseo de todas las gentes, Él fue con sus discípulos a congregarse a ese lago. Bueno, no le digo lago, era el mar, no, a las orillas del mar, a esa playa, vamos a decirlo de esa manera. Él fue con sus discípulos a congregarse ahí, me imagino que iban a tener una reunión matutina. Y qué bonito es estar en la naturaleza, ¿verdad? Teniendo un, teniendo un, 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 este, una reunión matutina, ahí en la orilla de la playa. Me imagino que en la orilla del mar, escuchando los ruidos de las olas del mar y, y en ese silencio, el Señor llevó a sus discípulos muy temprano por la mañana para tener un devocional matutina, allí en la orilla del mar, en la playa. Pero, pero no se daban cuenta, dice el deseo de todas las gentes, que era muy temprano por la mañana, imagínense. Pero a esa hora, temprano por la mañana, dice que la gente había comenzado a congregarse también en la playa. Yo, a veces me pongo a pensar, que si realmente nosotros, este, esta gente, había venido, había venido mucha gente allí, y nosotros a veces lo tenemos para venir temprano aquí a la iglesia. Y esa gente que venía a la interperie, ahí venían a escuchar la palabra de Dios porque les interesaba la palabra de Dios. A nosotros también debería entrar en la palabra del Señor, y sea, debiéramos estar puntuales. Y esta gente había venido temprano, dice ahí, para congregarse, dice el deseo de todas las gentes. También registra que, que este, el Señor Jesús comenzó a predicar allí temprano a los, a las multitudes y a sus discípulos, pero resulta que el Señor Jesús se dio cuenta de algo que no estaba bien. Y se dio cuenta de que la multitud era muy vasta, y que su voz no se alcanzaba a escuchar. Y el Señor dice que el Señor, entonces, dice el deseo de todas las gentes que el Señor, entonces, guió, el Señor Jesús, guió a este amo. Bueno, antes de eso, quiero decirles que allí en la, en la, en la, en la, en la, en esa gran multitud que se había congregado muy temprano, había gente, note de cuántas ciudades había, había gente de Judea, y aún de Jerusalén, de Perea, de Cápolis, y Dumea, y una región lejana que se llama el sur de, del sur de Judea, Tiro y Sidón, y ciudades fenicias, del, de la costa del Mediterráneo, oyendo cuán grandes cosas hacía, ellos habían venido a oírle. De cuántas ciudades no había venido una multitud a oírle, y se habían reunido temprano ahí. Y yo me imagino que esa gente estaba, estaba checando dónde estaba Jesús, y cuando tan pronto lo miraban que salía, pues le seguían donde el Señor Jesús iba. Y ahí se, lo que ellos estaban, estaban, su fama del Señor había, había crecido mucho, que ellos estaban ansiosos de escuchar al Maestro. Así es de que, dice que habían venido para oírle ahí, pero, dice aquí que la estrecha playa no daba cabida a su voz, no daba alcance a escuchar a su voz, ni, ni aún de, ni aún de pie, dice, aunque Jesús estuviera de pie, todos estuvieran sentados, no, su voz no se alcanzaba a escuchar, dice, y los que deseaban oírle se empujaban, y se, y querían escuchar, imagínense, el deseo de escuchar a Jesús. Ojalá ese fuera el deseo de nosotros. Así de que, así de que Jesús, a Jesús me imagino que Él paró, y dice que los condujo a una montaña. Y aquí viene entonces el famoso título del sermón, ¿de dónde? Del monte. Hermanos, hay muchos montes mencionados en la palabra de Dios. Hay muchos montes. Tenemos el, el monte Calvario. Ustedes saben qué se hizo ahí el monte Calvario. Tenemos el monte, había un monte que se llamaba el monte Jerisim, y el monte, se me olvidó el otro nombre, el monte Jerisim y el otro, era el monte de las bendiciones, y el otro el monte de las maldiciones. Y había otro monte, el monte de Sion, por ejemplo, también la Biblia lo menciona, pero este es un monte que no tiene nombre. No tiene nombre este monte. La Escritura, siendo que ahí se dio algo tan interesante y tan importante, este monte no tiene nombre. Simplemente se le llama el sermón que se dio en ese monte, en esa montaña. Y la Escritura registra que el Señor, viendo la multitud, en el capítulo 5, del versículo 1 y 2, dice, y viendo la multitud, viendo que era mucha la multitud y que su predicación no se iba a alcanzar a escuchar, dice, subió al monte y vinieron a él, primero, ¿quién? Sus discípulos. Y luego dice que vino la multitud, dice, y abriendo su boca, dice, les enseñaba, diciendo. Así es de que, hermanos, el Señor comienza aquí un sermón tan interesante, tan importante. Registra que la gente, la multitud se sentaron sobre la hierba y los discípulos y la multitud, dice, que siguieron su ejemplo. Los discípulos se situaban siempre, noten lo que los discípulos hacían, siempre Jesús iba a predicar, los discípulos, ¿dónde se situaban? ¿Allá más atrás? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por ahí alguien dijo algo? ¿Están conmigo? Cuando Jesús iba a predicar, los discípulos, ¿dónde se situaban ellos? Cerca, alrededor de Cristo, dice. Dice que no permitían que nadie ocupara ese lugar. Imagínense eso. Yo me quedaba, yo cuando leía esto, yo me quedaba aquí un poco sorprendido. Ah, la que fueron nosotros. Nosotros a veces queremos sentarnos allá más atrás y no queremos pasar al frente. Pero dice que los discípulos, cuando el Señor comenzaba a predicar, ellos rodeaban a Jesús, se sentaban alrededor de Jesús. Y me llama la atención, dice, sabe que los discípulos tenían una estrategia. Ellos eran, ellos eran los más cercanos a Jesús. Y por dos razones se ponían así. Porque ellos sabían que eran los discípulos y porque su maestro, ellos como que le brindaban cierta protección, me imagino yo. Pero también, una de las razones por qué se ponían siempre alrededor de Jesús era porque no querían perderse ni una palabra de que el Señor Jesús maestro dijera. Ese era uno de los porqués. Y siempre se sentaban, dice, y miren lo que dice el discípulo de las gentes. Los discípulos se situaban siempre en el lugar más cercano a Jesús. La gente se agolpaba constantemente de alrededor suyo. Ellos se ponían ahí como muralla para proteger al Señor Jesús cuando Él predicaba. Se ponían, dice, pero los discípulos comprendían que no debían dejarse apartar de su presencia. Noten lo que dice. Y eso a mí me llamaba la atención. Se sentaban a su lado a fin de no perder ni una palabra de sus instrucciones y escuchaban como atentamente escuchaban las palabras de Jesús. ¿Vieron, jóvenes? Cómo los discípulos tenían esa convicción de que atentamente escuchaban las palabras de Jesús. Que así seamos nosotros también. También, en esta ocasión, el deseo de todas las gentes nos deja en claro que había cierto espíritu, no solamente en los discípulos, pero también en la multitud. Había cierto, ¿cómo quisiera decirles? Había cierto espíritu que ellos tenían. Dice aquí, dice, note lo que dice. Presintiendo que podían esperar algo más que lo acostumbrado, rodearon ahora estrechamente a su maestro. Por un momento, pónganse a pensar lo que tenían en su mente los discípulos. Dice que presintiendo que podían esperar algo más que lo acostumbrado, rodearon ahora estrechamente a su maestro. Creían que el reino iba a ser establecido pronto. ¿Qué creían ellos? Que el reino iba a ser establecido pronto y de los sucesos de aquella mañana, sacaban la segura conclusión de que Jesús iba a hacer algún anuncio concerniente a dicho reino. Otra lectura registra que se prestaba la ocasión. Pues había venido aún gente importante a esa reunión. Aunque habían venido pobres, pero de muchas ciudades se habían reunido. Era como un momento muy especial y los discípulos estaban al tanto. Dijo, el Señor Jesús tiene que establecer su reino pronto. Esa era su mente. Esa era su interés en muchas cosas. También dice que, la siguiente lectura dice que un sentimiento de expectativa dominaba también a la multitud. Note, los rostros tensos daban evidencia del profundo interés sentido. Al sentarse la gente en la verde ladera de la montaña, aguardando las palabras del Maestro Divino, tenían todos un corazón embargado por pensamientos, ¿de qué? De una vida futura. Recordemos que en este tiempo, los judíos, el pueblo de Dios, Israel, estaba siendo oprimido. ¿Por quiénes? A ver, hija. ¿Por quién estaba siendo oprimido? Yo voy a hacer algunas preguntitas aquí con los jóvenes. ¿Por quién estaba siendo oprimido el pueblo de Israel? ¿Qué imperio gobernaba en ese tiempo? ¿Babilonia? Roma. Roma gobernaba en ese tiempo. No eran los, ni los, ni los, ni acuérdense que, acuérdense de los cuatro, acuérdense ustedes jóvenes, de los cuatro reinos en la estatua de Naucodonosor. Babilonia, Grecia, Medo-Persa y Roma. Ah, resulta que Roma era el último de la estatua de Naucodonosor. Y en ese tiempo de Cristo, ya los judíos, ya Roma estaba como imperio gobernando a muchas naciones de ese tiempo. Y de entre ellos estaban los judíos, estaban siendo oprimidos por Roma. Y lo que ellos más esperaban, ¿qué era? La liberación. La liberación de Roma. Ellos querían establecer, pensaban y tenían en su pensamiento, en su interés, en que Cristo, como lo habían venido anunciando las profecías, desde hace mucho tiempo, que ellos las malinterpretaron de una manera, vamos a decir, muy personal, o muy, quisiera decir, egoístamente, vamos a decirlo de esa manera, porque ellos ahora querían volver a ser la nación que había sido en el pasado. Una nación que podía someter a las naciones en ese tiempo. Y ellos querían que Cristo había venido con ese propósito y con ese fin. Díganme, ¿Juan habló del reino de Cristo, sí o no? Juan el Bautista. Juan el Bautista habló del reino de Cristo. Y cuando el Señor Jesús vino y comenzó su predicación, ¿habló de su reino? Claro, Jesús hablaba de su reino. Pero, hermanos, ellos estaban tan interesados en pertenecer a ese reino. Y ese debe ser nuestro interés de nosotros también, de pertenecer al reino de Cristo. Pero, ellos creían, es más, imagínense, después, aún después de que Cristo resucitó de la tumba, allí en Hechos, me llama la atención esas palabras que registra uno de sus discípulos, le preguntaron, ya cuando Jesús había resucitado, dice, pues a lo mejor Jesús resucitó, a lo mejor sí tiene planes de imponer su reino. ¿Qué dijo uno de Jesús en Hechos? Mire, vamos a Hechos. Los voy a llevar ahí al libro de Hechos para que veamos cuál era el punto central de ellos, el interés de ellos, vamos a decirlo de esa manera. En Hechos capítulo 1, uno de sus discípulos le preguntaron a Jesús, le hicieron esta pregunta bien clara. Miren el versículo 6, el versículo 6 del capítulo 1 dice de esta manera, los que se habían reunido, y esto es ya después que Cristo resucitó de la tumba, de los que se habían reunido, le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Y qué dijo el Señor? Nos toca a vosotros saber los tiempos y las razones que el Padre puso en su sola potestad. Ese era el interés del pueblo en ese tiempo. El pueblo de Israel tenía, malinterpretando las profecías de los profetas, creían que el Señor Jesús iba a ponerlo en su reino. Y realmente, Cristo vino a imponer su reino en este mundo, ¿sí o no? Claro, Cristo vino a imponer su reino en este mundo. Para ellos, ellos más pensaban en un reino terrenal que en un reino espiritual. Y el Señor Jesús les comienza a predicar en este sermón del monte tan interesante y tan importante las condiciones para pertenecer a ese reino. Eran unas condiciones muy diferentes a lo que ellos estaban acostumbrados a ver en los reinos, en los reinos, vamos a decir, literales de ese tiempo. Pero aquí me llama la atención que dice un sentimiento de expectativa dominaba también a la multitud, no solamente a los discípulos. Los rostros tensos daban evidencia del profundo interés y sentido y al sentarse la gente en la verde ladera de la montaña aguardando las palabras del divino Maestro tenían todos el corazón embargados por pensamientos de una gloria futura. No solamente los discípulos estaban interesados en qué les iba a tocar, sino aún la multitud dice, bueno, el deseo de la gente dice, bueno, dice los pueblos vamos a vestirla, vamos a destruir el imperio romano, dice, yo voy a vestir una túnica romana y vamos a comer la comida que más queramos comer. Así registra el deseo de todas las gentes más adelante. Miren esta lectura, este párrafo que viene enseguida dice de eso. Y note también quién estaba interesado en esto. Había también escribas y fariseos, también estaban interesados en esto, que esperaban el día en que dominarían a quiénes, a los odiados romanos y poseerían las riquezas y el esplendor del gran imperio mundial. Los pobres campesinos y pescadores esperaban oír la seguridad de que pronto tocarían, trocarían sus míseros turios de su escasa pitanza. No solamente los escribas, los fariseos, los líderes de aquel tiempo, pero aún también los campesinos y los pobres tenían una esperanza. Me imagino que hermanos como ustedes sabrán, cuando alguien es obligado los que más sufren, ¿quiénes son? Exactamente los campesinos y los pobres. A veces los que están en el puesto de autoridad abusan de lo que está más abajo y ellos también tenían esperanzas de que el reino se estableciera en ese tiempo. Es interesante cuál era el sentir, el deseo de la gente muestra el sentir de la multitud y muestra el sentir de los seguidores de Cristo en ese tiempo y también de los discípulos. Sigue diciendo, miren, note lo que dice el deseo de todas las gentes. Cristo frustró esas esperanzas de grandeza que mundaná. Realmente hoy nosotros que estamos de este lado, de este lado de lo que ha pasado en el tiempo atrás, pues podemos entender realmente que el reino de Cristo no era un reino literal ni físico, sino era un reino ¿qué? espiritual, un reino espiritual en el cual nosotros también debemos aceptar esas condiciones que el Señor puso para formar parte de este reino y realmente de hecho este reino se va a establecer hermano, si o no se va a establecer el reino de Dios aquí, se va a establecer el reino de Dios. ¿Qué dice Daniel 45? ¿Qué fue lo que le dijo Daniel al Anacodonosor? Miren, vamos a Daniel, voy a meter este libro de Daniel, vamos al libro de Daniel, el versículo 7, 45, y miren lo que dice la palabra de Dios que el Señor va a hacer en estos últimos días el libro de Daniel capítulo, ¿qué les dije? es capítulo 2 hermanos capítulo 2 versículo 44 note lo que dice la palabra del Señor en esta parte esta porción ¿ya lo tenemos? miren lo que dice en los días de estos reyes ¿de cuáles reyes está hablando aquí Daniel? note que aquí Daniel para este entonces cuando Daniel pronuncia esas palabras él ya dio la explicación de la estatua y ya dio lo que representa cada parte de la estatua y ahora está hablando de los diez dedos de la estatua él está hablando de los diez dedos y él dice en los días de estos reyes o sea cuando el mundo llega a la historia en que está viviendo en la última parte de la estatua como son los diez dedos y entonces Daniel da la explicación a Naucodonosor de este de este de este de este asunto pero dice y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será un reino dejado otro pueblo desmenuzará y consumirá todos estos reinos pero él permanecerá para siempre para siempre y si ustedes se dan cuenta también cuando cuando Daniel cuando Daniel este interpreta la 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 el sueño de la parábola del 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 rey me gusta como Daniel comienza comienza a interpretar interpretar este interpretarle el sueño dice que cuando cuando Daniel interpreta el sueño donde está el versículo donde está el versículo aquí lo estoy buscando pero él dice que Daniel dice que el señor ha revelado al rey lo que hará en los postreros de los tiempos en los postreros de los tiempos era que Dios iba a levantar ese reino y sabe que estas escrituras los judíos las conocían muy bien y por eso ellos estaban esperanzados a que Cristo iba a hacer esto pero dice aquí dice Cristo frustró esas esperanzas de grandeza mundanal en el sermón de monte trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa que una falsa educación había maestros en ese tiempo que habían dado este puesto en la mente de la gente en ese tiempo lo que iba a darse en ese tiempo dice y de dar a sus oyentes un concepto correcto de su reino y de su propio carácter sin embargo no atacó directamente los errores de la gente vio la miseria del mundo por causa del pecado les enseñó infinitamente mejor de lo que habían conocido antes las verdades que enseñó nota lo que dice las verdades que Cristo enseñó en el sermón de monte no son menos importantes para nosotros que para la multitud que le seguía que está diciendo que para nosotros también debe es de suma importancia de lo que el Señor lo que el Señor enseñó en el sermón del monte pues nosotros también debemos ser participantes de ese reino no necesitamos menos que dicha multitud conocer los principios fundamentales del reino de Dios y luego aquí el Señor comienza con esas bienaventuranzas de los que van a ser participantes de que de su reino pero no dice aquí bienaventurados los que tienen dinero y los que son poderosos porque solamente ellos serán los del reino dice así no miren que diferencia hay de un reino físico terrenal y ahora un reino espiritual al cual nosotros queremos pertenecer bienaventurados dijo los que reconocen los que bienaventurados los pobres en espíritu dice porque de ellos son que el reino de los cielos hermanos quien es un quien es un pobre en espíritu voy a quitar un poquito de esto ahorita quisiera explicar que esa es una condición para ser participantes del reino de los cielos de ser pobres en espíritu y el Señor dijo bienaventurados los que van a participar del reino de mi reino y esos tienen que ser como pobres en espíritu este mensaje no está dando no está dado no está dando descarta definitivamente los que en la odisea de Apocalipsis 13 piensan no está dado a un laodicense que como piensa un laodicense que dice laodicense exacto ve que ve que no quien representa la odisea la iglesia de la odisea en ese tiempo en la historia quien representa esa iglesia quienes a ver hermanos nadie contestó a quienes se le llama la odisea la última iglesia el pueblo de Dios en los últimos tiempos nosotros bueno no quiero decir que nosotros pero el pueblo de Dios en los últimos tiempos representa la odisea y noten que tienen el mismo pensamiento que tenía la iglesia judía en ese tiempo casi lo mismo dice Apocalipsis 3 cuando el testigo fiel le pregunta Apocalipsis 3 14 en adelante dice tú dices yo soy rico yo te conozco dice tú dices ojalá fueses tibio o caliente ojalá fueses frío o caliente más por cuanto eres tibio te vomitarás de mi boca y porque era tibio porque porque se crea de esa manera porque es una persona es un pueblo que se cree que tiene todo y que no necesita de nada y el señor le dice tú dices yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad y luego dice el testigo fiel más no sabes que eres un descuitado pobre ciego y desnudo sigamos el consejo del testigo fiel que dice yo te aconsejo que de mi compres oro refinado en fuego para que ser rico vestiduras blancas para que te vistas y unge tus ojos con colirio para que veas la condición la condición hermanos de un laodicense no cumple no cumple los requisitos de un bienaventurado pobre en espíritu y hay otro ejemplo también de 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 alguien que que se cobija con la justicia propia y alguien que es por el espíritu cuánto recuerdan la parábola o aquella hermoso tema que el señor dijo del publicano del fariseo y el publicano muchos hemos oído hablar de esa verdad que dice que llegaron dos hombres al templo a orar y era un fariseo y un publicano y el fariseo que decía la escritura registra en Mateo capítulo 6 capítulo 6 en adelante registra que que el fariseo dice puesto en pie dice note la autosuficiencia quien muestra la pobreza espiritual y quien muestra que lo sabe todo puesto en pie dice daba gracias a Dios el señor dice yo te doy gracias porque yo doy mis diezmos ayuno cuántas veces tres veces a la semana dice hago esto o aquello pero el humilde de espíritu que estaba allá atrás que dice que ni siquiera era ni siquiera se sentía ni que no se atrevía digno de levantar su vista al cielo imagínense entonces hermanos el sermón del monte viene a cumplir alguna parte importante para nosotros también en ese tiempo los bienaventurados dijo son los que los que reconocen su pobreza espiritual sienten su necesidad de redención el evangelio ha de ser predicado a los pobres no es revelado a los que son orgullosos espiritualmente a los que pretenden ser ricos y no necesitan de nada sino a quienes a los humildes y contrictos una sola fuente ha sido abierta para el pecado una fuente para los pobres y una sola fuente también para los pobres en espíritu hermanos es interesante que nosotros podemos comprender como el señor comenzó este sermón los pobres en espíritu no son aquellos que que andan con la cabeza agachada siempre queriéndose por no hermanos los pobres en espíritu te está hablando de un concepto espiritual por mucho conocimiento que tengan cuando nosotros nos medimos y este es el problema de nosotros que a veces nosotros nos medimos con nosotros mismos pero cuando nosotros nos medimos con la santa ley de Dios y vemos lo que nos falta entonces nos vamos a convertir o cuando nosotros nos medimos con nuestro señor jesucristo que él es nuestro blanco es nuestro modelo a seguir entonces nos damos cuenta hermanos y aun cuando llegáramos a parecernos al maestro nuestro carácter debe ser como el del señor no debe haber nosotros no debe haber de nosotros orgullo espiritual ni tampoco que pretendamos que lo sabemos todo y que somos ricos en conocimiento y que somos el único pueblo que tiene todas las verdades y que hermanos ojalá que todo lo que sabemos y lo que tenemos que el señor nos ha bendecido con tanto don con tanto con tantas verdades nos haga ser pobres en espíritu dice y el señor comienza ahora otra bienaventuranza bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación y pregunto esta tarde lloran porque porque son aventurados porque lloran será será porque lloramos por vamos a decir por problemas o dificultades que tenemos que a veces este las propias consecuencias de nuestros actos pasados nos han traído esta amargura y este este sufrimiento y lloramos realmente al llorar a cual el cual el señor representa aquí es que lloremos por el pecado que cometemos hermanos muchas de las veces nosotros somos conscientes de que hemos pecado con el señor y siempre simplemente nos sentamos señor perdóname mis pecados te los confieso pero si no sentimos el dolor que causó la muerte de Cristo nuestros pecados hermanos el señor nos llama a ser en esta en esta en esta condición de bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación nos llama a un arrepentimiento sincero y a que entendamos realmente la magnitud de nuestros pecados dice la cita que viene a menudo nos apenamos porque nuestras malas acciones nos producen consecuencias desagradables pero esto no es arrepentimiento el verdadero pesar por el pecado es el resultado del Espíritu Santo el Espíritu revela la ingratitud del corazón que ha despreciado y agraviado al Salvador y esto nos trae contrictos al pie de la cruz el señor le llama bienaventurados los que lloran pero es bajo este concepto porque ellos recibirán que cuando nosotros hermanos nos damos cuenta que hemos pecado grandemente contra Dios nos damos cuenta que que nuestros pecados fueron los que fueron cargados sobre el cordero inocente y él fue llevado y pagado nuestras culpas entonces nosotros tenemos un arrepentimiento sincero y nos constriñemos y vamos al pie de la cruz y confesamos los pecados y pedimos el perdón me llama mucho la atención Isaías 53 Isaías 53 miren lo que dice dice ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores Isaías 53 4 en adelante ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por castigado por herido de Dios y abatido pues dice mas el herido fue por nuestros rebeliones y molido por nuestros pecados el castigo de la paz de la cual hoy nosotros gozamos fue puesto sobre él y por sus heridas sus llagas sus latigazos la cruz que llovió los clavos que llevaron clavados los sufrió por nuestros pecados hermanos cuando nosotros damos cuenta del sacrificio que se obtuvo para obtener nuestra redención entonces daremos cuenta entonces nos daremos cuenta de cómo debe ser nuestro arrepentimiento y en este concepto el Señor menciona bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación cuando viene el pecador el Señor viene el pecador ante el Padre y el Padre le condona sus pecados y note algo interesante dice que llama justo al pecador cómo es eso que llama justo al pecador porque la justicia de Cristo es puesta sobre el pecador y ahora el pecador es justificado por las obras que hizo el Señor Jesús por eso Pablo no se equivoca en Romanos capítulo capítulo 8 capítulo 8 uno dice justificados pues por la fe tenemos paz para quien para con Dios y los hombres por medio de quien por medio de nuestro Señor Jesucristo Pablo entendía ese concepto pero la única manera de poder alcanzar esa justificación es tener ser parte de esta bienaventuranza no solamente pobreza espiritual pero también bienaventurados los que lloran dice sigue diciendo esta lectura el verdadero pesar por el pecado es el resultado de la obra del Espíritu Santo el Espíritu revela la ingratitud del corazón que ha despreciado y agraviado al Salvador y nos trae contritos al pie de la cruz cada pecado note lo que dice cada pecado vuelve a herir a Jesús y al mirar aquel a quien hemos traspasado lloramos por los pecados que produjeron la angustia una tristeza tal nos inducirá a renunciar al pecado el mundo puede llamar debilidad a esa tristeza pero es fuerza pero es es la fuerza que une al penitente con el ser infinito mediante los vínculos que no podrán romperse esto me pareció muy interesante hermanos miren hermanos realmente el concepto para pertenecer al reino de Dios a ese reino espiritual lleva unas características que a nosotros nos ponemos a pensar en todo esto nos lleva a ser humildes y que por mucho que sepamos por mucho que tengamos no sirve de nada si no entendemos este concepto que el Señor nos ayude hermanos a entender realmente el plan de salvación que el Señor nos ayude a que podamos realmente tener un alto grado del pecado cuando nosotros entendemos esto puede ser cada pecado vuelve a herir a Jesús y es por esto hermanos que nosotros debemos entender el plan de justificación y yo me ponía a pensar cómo es posible Señor que cuando yo vengo a la cruz tú me justificas y me da más justo pero después yo me vuelvo a ensuciar otra vez con el pecado de qué manera cómo es eso tiene que ver con el nuevo nacimiento será que no morimos para resucitar a una nueva criatura o qué pasó con nosotros yo le pido al Señor que nos ayude en esto porque a veces cómo batallamos con esta naturaleza que nos lleva a exaltarnos a nosotros mismos yo una vez le escribí un mensaje a una hermanita que como ponía fotos allí en el medio en los medios de comunicación y muchos hermanos le mandaban le ponían ahí textos de alabándola exaltándolo su persona y yo le puse un texto y le dije hermana tenga cuidado porque por tanto fijarse en el espejo el enemigo cayó del cielo y quiere decir lo que dice Satanás dice registra la palabra del Señor que él se echó a perder a causa de qué a causa de su hermosura se echó a perder por causa de su hermosura se miraba tanto en él que decía mira cómo soy mira yo y cuando miraba que los ángeles le guardaban reverencia cierta reverencia él se exaltó hermanos tengamos cuidado con esa exaltación pues si nosotros nos diéramos cuenta que al pie de la cruz y yo quisiera tener un tema de los últimos momentos de Cristo en algún momento en alguna ocasión pero yo quisiera hacer una pregunta ahorita cuántas horas Cristo duró colgado en la cruz para que tengamos un concepto poco de lo que el Señor Jesús sufrió cuántas horas cuántas horas Cristo duró colgado en la cruz ¿saben cuántas? seis horas Cristo duró colgado en la cruz el Señor Jesús fue crucificado a las nueve de la mañana y duró de las nueve a las doce y de las doce hasta la hora nona hasta las tres de la tarde es interesante que todas que las primeras tres horas de la hora tercera a las doce hubo burlas al pie de la cruz se burlaban los sacerdotes se burlaba la multitud y aquellos que lo llevaron se burlaban de Él si eres el Hijo de Dios bájate pero a las doce del día a la hora sexta la escritura registra que hubo tinieblas sobre la tierra y pararon aquellas burlas y aquellas blasfemias que se hacían contra el Hijo de Dios y a la hora nona a las tres de la tarde dice la escritura las tinieblas dejaron se esparcieron seis horas Cristo duró en la cruz clavado sufriendo por nuestros pecados por mis pecados y por los tuyos y eso nos debe constriñir debe romper nuestro ego nuestro yo y ver que yo cuando estaba mirando este este párrafo me vino el pensamiento de lo he dicho en otra ocasión pero vino el pensamiento de aquel de aquella señora que le habló muy temprano muy temprano que digo muy noche a un pastor eran como las dos de la mañana cuando le habló el pastor sonó el teléfono de un pastor y le dijo hermano pastor yo quiero que usted venga a mi casa pero hermana que le ha pasado mire que de aquí por teléfono yo le puedo podemos solucionar su problema no 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 yo quiero que usted venga ahorita mismo a mi casa hermana que el pastor no tuvo otra otra solución más que ir a su casa y cuando llega a la casa de la señora decía bueno hermanita la encontró muy frustrada muy doliente y le dice que le ha pasado hermana y se sabe que pastor he tenido un sueño terrible por un sueño me ha mandado otra vez hasta acá dice cuando yo podía darle un confort desde allá de mi casa dice dice contaba esta experiencia que la señora contó dice mire dice lo que pasa que el sueño no fue cualquier sueño yo estaba soñando que estaba entre la multitud de aquellos que estaban golpeando a mi Jesús yo digo que amo a mi Jesús dice yo estaba ahí en esa multitud dice yo miré que le escupían y yo me enojaba y me dolió me sentía muy mal cuando yo miraba eso que le decían a mi Jesús dice dice pero pero de repente me doy cuenta que eran nosotros los que estábamos en la multitud ahí lo vio usted y ahí vi a otros hermanos que estaban en la multitud y que ustedes estaban golpeando a Jesús y fue cuando más se ardió mi coraje contra aquellos que nosotros mismos estábamos haciendo eso dice eso fue lo más terrible dice que muchos de los que estaban muchos de los que estamos en la iglesia dice estaban en esa multitud y estaban hiriéndole sarcásticamente en la cabeza al Señor Jesús le metían el pie para que se cayera y yo vi cosas terribles y eso me molestó tanto dice pero lo que más me molestó es que cuando vi que el Señor estaba todo demacrado todo castigado todo azotado dice un guardia tan grande levantó un látigo le iba a pegar a Jesús y yo corrí contra ese soldado tan fuerte y me le colgué la mano ya paro de golpear a mi Jesús y cuando yo miré ese soldado volteó la cabeza y dice y no era más que yo misma dice me quedé dice me quedé detraumada dice yo no puedo consentir que yo misma dice era la que había levantado el látigo para golpear a mi maestro hermanos por eso esta mujer estaba tan tan dañada físicamente mentalmente por este sueño que había soñado si nosotros entendiéramos que realmente miren lo que dice que cada pecado vuelve a herir a Jesús nosotros una vez que nos aparentimos de un pecado ya no ya no volviéramos a cometerlo verdad que no porque eso nos debería llenar de esa profunda angustia bueno el siguiente párrafo dice y eso era con los bienaventurados ahora yo creo que no terminamos aquí de terminar esa temática de los bienaventurados porque tienen muchos conceptos bien importantes recuerden que estos son nueve bienaventuranzas que el Señor que el Señor este dejó delegadas no solamente para la multitud de ese tiempo de sermón de monte sino para nosotros aún hoy y hermana Mayra usted me dice cuando tenga que terminar yo paro cuando se termine cuando ya se termine el tiempo este note lo que dice bienaventurados los mansos dice ahora quienes son los mansos hermanos las dificultades que hemos de arrastrar pueden ser muy disminuidas por la mansedumbre que se oculta en Cristo si poseemos la humildad de nuestro Salvador nos elevaremos por encima de los desprecios los rechazamientos las molestias a las que estamos expuestos diariamente y estas cosas dejarán de oprimir nuestro ánimo la mayoría la mayor evidencia de nobleza que hay en el cristiano es el dominio propio el que bajo un ultraje o la crueldad no conserva un espíritu confiado y sereno y despoja a Dios de su derecho de revelar en él su propia perfección de revelar su propia perfección de carácter la humildad de corazón es la fuerza que da la victoria a los discípulos de Cristo es la prenda de su relación en los atrios con los atrios celestiales yo no sé yo no sé cuando ustedes pusieron atención en esta lectura pero es el pasaje a pertenecer a la vida eterna al reino espiritual bienaventurados los mansos y yo estaba viendo esto saben hermanos que siempre viene a mí la mente cuando yo estuve veo los momentos de Cristo miren un manso tiene que tener un carácter y un porte que nada lo puede sacar de esa mansedumbre y yo pregunto a veces nosotros estamos manejando por allí y alguien se atraviesa y cuál es cuál es nuestra reacción la mansedumbre muchas de las veces no nuestra reacción es de una persona muy diferente que aunque decimos pertenecer al reino de Dios no tenemos esas características ni somos pobres de espíritu ni somos pacificadores ni lloramos ni mucho menos somos mansos y esto es interesante hermanos saber que que es un requisito para pertenecer al reino de los cielos bienaventurados los mansos dice dice la escritura en el versículo es el versículo 5 bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad hermanos saben ustedes ustedes saben que cuando Cristo fue aprendido en la gestemonía donde fue llevado a donde fue llevado tan pronto lo prendieron en la gestemonía fue llevado ante un ante un ante Anás verdad y después de Anás ahí se le hizo un juicio pero no era un juicio justo era un juicio pagano y de los más terribles blasfemias que podría haber allí ahí cuando el Señor comenzó a ser castigado saben que dice que cuando Anás se le hizo la pregunta le hizo una pregunta al Señor Jesús el Señor Jesús le contestó y dice que un guardia dice el Espíritu que un guardia con una mano muy fuerte un guardia muy grande golpeó al Señor Jesús en la cara y dice que el Señor Jesús cayó al suelo y ahí comenzó el Señor ahí comenzó el Señor a padecer los ultrajes los ultrajes de ese periodo de los últimos de la pasión de Cristo en los últimos momentos de su vida díganme el Señor Jesús fue manso dice la escritura dice la escritura allí en en Mateo capítulo 5 o 8 que recuerdo ese versículo parece que es el versículo 8 30 o el versículo se me fue el versículo pero ese versículo ah el capítulo 11 11, 28, 29, 30 dice el Señor Jesús aprended de mí que soy que manso y humilde de corazón quiere decirle Señor que sigamos sus pisadas y aprendamos de Él y realmente que si necesitamos aprender de Cristo hermanos aprender de su mansedumbre aún no solamente cuando ejerció su ministerio pero por sobre todo aprender su mansedumbre cuando pasó por momentos difíciles como este como este cuando comienza a padecer los últimos momentos de su vida miren yo mencionaba que si alguien se nos metía en el carro ¿qué pasaría si alguien se burla a nosotros o nos diera una bofetada ¿qué pasaría con nosotros? ¿cuál sería nuestro porte? y hermanos miren miren que dice una cita del Espíritu dice que cuando le golpeaban y cuando le escupían dice que en su grande corazón que no cabía en su pecho dice ni siquiera una mínima de odio contra aquellos que le hacían este mal eso se le llama mansedumbre pero me llama esta atención esta partita que dice aquí la mayor evidencia de nobleza que hay en el cristiano es el dominio propio ¿qué dice? ¿entendemos esa parte? la mayor evidencia de nobleza que hay en el cristiano es el control de nosotros mismos en una vida espiritual pase lo que pase si nosotros no tenemos ese dominio propio ese control sobre nosotros hermanos créanlo que no vamos a ser participantes de este reino porque en este capítulo también se presenta el Señor también en este monte en este monte el Señor también presenta que el pueblo de Dios sufrirá por persecuciones más adelante viene la bienaventuranza que dice bienaventurados ¿cuándo qué? cuando os persiguen bienaventurados cuando bienaventurados cuando por mi causa dice no perdón bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos y bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo hermanos el pueblo de Dios también va a pasar ¿por qué? por persecución vituperación degradación de las cosas de lo que creemos nosotros y nosotros tenemos que tener una mansedumbre como la que Cristo tuvo un control y un dominio propio para que cuando nos golpeen cuando nos hagan algo nos escupan ni siquiera una mirada ni siquiera un gesto hermanos de enojo contra aquel que lo está haciendo estamos listos para ese momento te pregunto ¿estamos listos para tener ese control y ese dominio propio que el Señor Jesús mostró desde que comenzó sus juicios hasta que terminó crucificado? noten lo que el Señor Jesús dijo en la cruz que dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen ¿cómo va? ¿cómo vamos a tratar? ¿cómo vamos a decir? yo me preguntaba ¿cómo Señor vas a decir que no saben lo que hacen? sabían lo que estaban haciendo estaban crucificándote en la cruz y no tenían sentimientos ni siquiera tenían ni siquiera tenían este sentimiento humano de dolor estaban tratando a un inocente de una manera tan terrible pero el Señor dijo perdónalos porque no saben lo que hacen hermanos ese es el ese es el control que debe tener el dominio propio que debe tener un cristiano y esta parte que leía yo quisiera que quedara bien 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 grabada en nuestra mente las dificultades que hemos de arrastrar pueden ser pueden ser muy disminuidas por la mansedumbre que se oculta en Cristo ¿qué dice? las dificultades los problemas las persecuciones que hemos de afrontar van a ser disminuidas dice si nosotros tenemos la mansedumbre que se oculta en Cristo si poseemos la humildad ¿de quién? de nuestro maestro nuestro maestro pero a hoy en día a nosotros aún hasta ahí por los medios de comunicación nos dicen algo y le respondemos y nos ponemos al tú por tú con personas ahí que realmente no estamos mostrando estas características o a veces en nuestro trabajo o aún más a veces aún mismo aquí ¿dónde? a veces aún aquí entre nosotros mismos como hermanos en la misma iglesia si poseemos dice nos elevaremos por encima de los desprecios de las persecuciones de los ultrajos de lo que nos hagan los rechazamientos las molestias a las que estamos diariamente expuestos y estas cosas dejarán de oprimir nuestro ánimo y lo dice la mayor evidencia de nobleza que hay en el cristiano es el dominio propio el control de sí mismo en las cosas espirituales en la vista puesta en nuestra salvación el que bajo un ultraje o la crueldad no conserva un espíritu confiado y sereno despoja a Dios del derecho de revelar su carácter en su propia creación perfección la humildad la humildad de corazón es la fuerza que da la victoria a sus discípulos de Cristo amén hermanos la humildad de corazón es la que da la fuerza de la victoria a los discípulos de Cristo es la prenda note de su relación con los atrios celestiales ¿cómo será? ¿cómo será hermanos? ustedes se han preguntado ¿cómo será los ángeles allá en el reino de los cielos? ¿será que tendrán un espíritu de orgullo de vanidad o qué sé yo de altruismo propio? no hermanos el reino de los cielos se compone de estas personas que el Señor dejó delineadas este carácter el carácter que debemos alcanzar es el carácter de estos bienaventurados se les llama bienaventurados porque lograron lograron someterse a estas condiciones pregunto ¿son difíciles esas condiciones? no, no son difíciles cuesta mucho cuesta mucho por nuestra naturaleza que no la queremos dejar ni ni este ni evadir y ahora viene otra bienaventuranza bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán hartos los misericordiosos agarrar misericordia y los limpios de corazón verán a Dios todo pensamiento impuro ¿qué dice? contamina el alma menoscaba el sentido moral y tiende a de a obliterar las impresiones del espíritu hermanos aquí vamos a terminar ese tema yo no sé si la hermana Mayra quisiera más adelante continuarlo estoy ahí dispuesto para hacerlo solamente quiero decirles que el Señor les bendiga y que nos ayude a tener estas características pues no teniendo estas características de más estamos aquí hermanos gracias a ti gracias a ti gracias a ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video